Un fin de semana más sin bombos, pero la Ultra Blanca se hizo presente para alentar a su equipo y lo hace de la siguiente manera, aquí en Fanáticos Plus se lo llevamos hasta su casa para que se dé cuenta de la problemática que está pasando, pero la solución de los salvos es acompañar a su equipo en las buenas y malas. La jornada 9 se vivió anormalmente en los estadios, por la ausencia de las barras en los graderíos. La prohibición de bombos y pancartas ha unido a las aficiones de varios equipos para no ingresar bajo un mismo lema, bombos y pancartas no generan violencia. La afición blanca, quien luego de la medida tomada por la federación, optó por no entrar a los graderíos, pero eso no impidió hacer una fiesta alrededor del coloso. Los cánticos y pancartas fueron el plus. Nosotros no generamos violencia, llevamos la fiesta, llevamos la alegría, pues somos familias enteras que estamos acá, somos los que llevamos el ingreso a cada una de las canchas, no solo al coloso, sino que a todas las demás canchas, canchitas y estadios. Si nosotros, estos estadios están muertos, aquí está la vida y está el color. Las mujeres marcamos la diferencia y las hinchas albas demostraron el por qué son amantes del cuadro albo. La famosa Lomita fue testigo del apoyo. Los salvos demostraron que a donde quiera que el equipo vaya, instalan la fiesta en cualquier lado. La famosa Lomita fue testigo del partido. Los fanáticos marcianos también se hicieron presentes y el emblema de los bombarderos guardaba la esperanza de sacar el triunfo en el coloso. Ah, sí, somos fieles a Marte, somos fieles. Mire, sí, una derrota, pero no ha terminado. Ahorita llevamos 62 minutos, o sea que hay esperanza de que el Marte pueda empatar. ¡Marte, viva Marte! El derby capitalino fue un encuentro en el cual no existían favoritismos y cualquiera de los dos quería reinar en la capital. De la mano de Sean Fraser, los paquidermos terminaron una mala racha de seis jornadas sin conocer la victoria. Como fanáticos esperamos que el inicio de la segunda vuelta sea un color lleno de fiesta, con estadios a tope y la pasión desbordando por los 10 equipos de nuestra Liga Mayor. Este es un mensaje de la Ultra Blanca. Con graderíos vacíos, pero la barra galancista se hizo presente para apoyar al equipo de sus amores, al igual que el Atlético Marte. Alianza gana 2 por 1 sobre un Marte que definitivamente no es el mismo. Esto fue el color de Fanáticos Plus desde el Coloso de Montserrat. Con imágenes de Elías Girón, Informo para Fanáticos Plus, Diana Calderón.